¡Hola, Mercedes! ¡Buenas tardes, Gordon! ¡Buenas tardes! Pues aquí estamos en la cocina y Mercedes nos va a enseñar un poco de lo que hay en una cocina y nos va a dar un poco de vocabulario, ¿verdad, Mercedes? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que deberíamos de empezar principalmente por las cosas que tenemos para usar la comida o lo que tengamos que hacer en una cocina. Entonces, empezaremos por la despensa. Aquí se llama despensa. Es un sitio donde guardamos las cosas que vamos a usar o mayormente lo que se va a usar a la hora de cocinar. Vale. Cocinar, merendar y todo. Bueno, en este caso estamos en la cocina de Cintia y veréis que tenemos aquí las cosas que se usan para las salsas, semillas, aquí los cafés, aquí abajo tenemos las pastas para hacer unos macarrones, arroces, patatas, en fin, todas las cosas que vayamos a usar en una cocina. Esto es todo para la cocina. Aquí no se puede guardar nada que sea para limpieza. Cocina. Vale. Ok, vale. Ok, súper. Bueno, pues vamos para acá. Ajá. Aquí tenemos la nevera, que es donde guardaríamos las cosas que hicieran falta guardar y se pusieran malas. Ajá. ¿Eh? Podemos abrir, gordo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues abrimos y tenemos pues eso, los huevos, la fruta, la leche, cosas que no se pueden tener fuera. Ajá. Y menos ahora con la calor que está haciendo. Claro. ¿Vale? Y este es el congelador. Ajá. Pues aquí tenemos las cosas de congelados. Las cosas que guardamos que no vayamos a usar en este momento ni mañana para poder usarlas pues en una semana, en tres o cuatro días y todo esto. Sí. Vale. ¿Vale? Ajá. Bueno, aquí tenemos un horno. Ajá. Un horno para hacer, pues, gente hace muchas tartas, lo usa para hacer tartas, bizcochos y, en fin, luego ya pues comidas también. Y es de luz, ¿verdad? Y es de luz, es eléctrico. Sí. Y es también de aire. Ah, sí. También calienta con aire. Ajá. ¿Sabes? Es un horno ya moderno. Vale. Uno de los de antes que solamente era de luz y solamente funcionaba la parte de arriba. Este funciona todo. Y en tu casa, eh, tu horno es de gas o de... En mi casa el horno es de luz. Ah. Pero no funciona como este con aire. Ah. Solamente funciona la parte de arriba porque es un poquito más antiguo. Vale. Como si fuera un grill. Ajá. ¿Sabes? Y se calienta pero no lleva aire como este. Sí. Este ya es más. Vale. Y bueno, aquí ya pues se guardan ya las botellas o la bebida que no se vaya a usar. Ajá. De momento. Y de aquí podemos ir cogiendo. ¿Y cómo se llaman esos? ¿Armarios? Esos se llaman, bueno, armarios de guardar, eh, despensa. Despensa, vale. De guardar. Igual. Son despensas todos los armarios. Ajá. Y aquí pues igual, aquí tenemos los, los, los botes de, de especias. Sí. Sabes que tenemos aquí y alguna harina y alguna cosa que vayamos a usar, pero no habitualmente. Sí. Esto ya son cosas que se usan no habitualmente, sino el día que nos viene, nos viene bien. Ajá. Pues el papel. Y el rollo ese, ¿cómo se llama? Un rollo de papel. Yo lo llamo Mecha. 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 Yo lo llamo Mecha. Tiene otro nombre. Ajá. Que ahora mismo no me acuerdo, pero yo... Papel de cocina, ¿verdad? Lo llamo Mecha. Bueno, es que donde lo consigo, el chico que me lo consigue lo llama Mecha. Ah. Pero tiene otro nombre. Sí. Ajá. Pero, bueno, Mecha o papel de cocina. Ajá. Es un rollo gordo, le falta la mitad, es un rollo gordo. Sí. Y bueno, pues aquí todo un poco ya, lo que, lo que vamos viendo, pues la tilla. Y esa cosa donde se ponen los platos. Escurridor. Escurridor. Escurridor de platos. Ajá. ¿Vale? Bueno, pues aquí se van poniendo los platos, como veis. Ajá. Los platos se lavan y se ponen aquí a escurrir. Sí. Vale. ¿Sabes? Entonces, aquí en España no es normal secar los platos, ¿no? No. No. Ni los cubiertos. No. No. No perdemos el... A ver, lo suyo sería secarlos, los platos y los cubiertos. En Inglaterra... Pero aquí no queremos perder el tiempo. Guardamos, los escurrimos aquí. Ajá. Va cayendo el agua por aquí y ya para cuando se vaya a usar otra vez, ya están secos. Vale. Igual que los vasos. Igual, igual se pueden poner así. Sí. Y no tenemos por costumbre de secarlo. Vale. Puede ser que alguien lo haga. Alguien puede haber que lo haga, pero... Sí. Pero no. Normalmente aquí nosotros no... Yo no. Ajá. Mucha gente no. Vale. Y luego ya pues tenemos la pila con dos senos. Ah, dos senos. Sí, se llama senos. Ajá. Ajá. Por lo de... Sí, igual que los pechos, ¿no? Exactamente, dos senos. Uno para fregar. Sí. En vuestro país no lo tenéis así. Eh, a veces sí, 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 ajá. Uno para... Uno se frega. Ajá. Yo en mi casa, yo frego aquí y aclaro y aquí escurro. Ah, ya. Y cuando han escurrido los pongo ya ahí más secos. Ajá. ¿Sabes? Entonces pues se frega y se escurre. Vale. Y si no quieres aquí, pues ahí. Ya eso, ya son costumbres de las personas. Ajá. Yo lo hago, yo uso los dos. Sí. Y el grifo, ahí tenemos el grifo. Un grifo para agua caliente y agua fría, ¿verdad? Sí. En este caso, ¿ves? Ajá. Este es el agua caliente. Esta parte, si lo pongo así, pues sería agua fría. Ajá. ¿Es normal eso? ¿Es normal un grifo o dos? No, ya uno. ¿En la cocina? Sí, ya uno. Antes se ponían dos grifos. Ajá. Un grifo caliente y otro grifo para el agua fría. Ajá. Pero hace ya mucho tiempo que ya es en un grifo solo. Ajá. Te ponen una tubería y está ya preparado para que el mismo grifo ya con un monomando. Esto es monomando. A ver, monomando. Ah, vale. Ajá. Esto se llama monomando. Sí. Con un monomando, pues ya se te sale agua fría y caliente. ¿Y cómo la ducha se llama esta parte, la alcachofa o...? Esto se llama ya alcachofa, sí. Sí, alcachofa. Alcachofa. Igual que la... la del cuarto de baño. Sí. Por donde sale el agua. Ajá. También llamamos alcachofa. Vale. Porque tiene la pinta, la forma así de... parecido a una alcachofa. Vale. Entonces, monomando. ¿Vale? Vale. Todo lo demás es encimera aquí. Encimera. 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 Sí. Hay personas que utilizan la encimera para poner todo tipo de cosas para cocinar, es decir, para cocinar, o licuadora, o tostadora, todo tipo de accesorios para la cocina. Yo, en mi casa, no me gusta. Me gusta tener la encimera... Sí. Libre. Y todo lo guardo en los armarios. Ajá. Si tengo que usar una licuadora, saco la licuadora, Gordon, y la uso. La limpio, guardo. Vale. Y la guardo. Y así todo. Porque me gusta tener la encimera libre, ¿no? Pero nosotros no. Tenemos cosas. ¿Qué tenemos aquí? ¿El del café? Pero... Pero Cintia y Gordon tienen todo y cosas que tienen guardadas. Sí. Bueno, esta es una cafetera. Una cafetera, sí. Normal. Ajá. Esta es una cafetera de... Se llama cafetera de émbolo. 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 Ajá. Es muy sencilla. Sí. Ajá. Se echa aquí el café, que ya hemos comprado ya molido. Molido, sí. El café aquí. Esto es una hervidora. Que no es muy común, ¿verdad? No es muy común aquí. No. En España. Bueno, ya cada vez se van viendo. Ajá. Pero hasta hace poco, no, la gente, cogemos un cazo y calentábamos el agua en la placa. Ajá. Y después ya, directamente, al frasco. Ajá. Pero ahora ya se van viendo este tipo de hervidoras. Sí. Y ya la gente, pues cada vez vamos conociendo más estos utensilios. Sí. Bueno, pues ya está. Se echa el café, se echa el agua. Ajá. Hirviendo, siempre hirviendo. Y luego ya se pone el émbolo. Esto se llama émbolo. Esperamos como unos cinco minutos y una vez que hayan pasado cinco minutos, se baja el émbolo. Ajá. Dejando el café abajo, aplastado, y ya lo que queda aquí es el café. Sí. Y listo para servir. Muy bien. Muy bien. Estupendo. Y en la esquina que se sale. En la esquina tenemos un tostador. Tostador. En este caso es un tostador doble. Puedes tostar dos rebanadas de pan aquí y otras dos aquí. Y rebanada se llama. Rebanada. Rebanada. Vale. Aquí llamamos rebanada de pan. ¿He oído una tostadora también? Tostadora, sí. O un tostador. Pues es que yo las dos cosas uso. Sí, he oído las dos cosas, sí. Yo uso las dos cosas. Te pueden valer las dos cosas. Tostadora o... La máquina tostadora, ¿no? Sí. O un tostador. Vale. Si tú vas a una tienda y dices quiero una tostadora de pan o un tostador de pan, te van a entender igual. Vas a salir con la misma máquina, ¿no? Vas a salir con la misma máquina. O sea, para mí, tostadora de pan o tostador de pan. Vale, muy bien. Puede valer. Sí. Puede valer las dos cosas. Vale. ¿Y qué más aquí? A continuación, bueno, tenemos el teléfono. Sí. Que no nos falta en la cocina el teléfono. Yo en mi casa igual. Tengo teléfono en la cocina. Ajá. Ya a día de hoy todo el mundo tiene teléfono y televisor en las cocinas. Y luego, pues, aquí tenemos los cubiertos, los cuchillos. Cuchillos. Un conjunto de cuchillos que se va a usar a medida de lo que vayamos a hacer. Ajá. Es decir, si tú vas a partir carne, por ejemplo, pues cogerías el más grande. Ajá. Si vas a pelar patata, coges el más pequeñito. Ajá. Dependiendo de lo que tú vayas a hacer, ¿eh? Pues vas a usar el cuchillo correspondiente. Ajá. ¿Vale? Cuchillo correspondiente. Ajá. Y unas tijeras, aquí también, pues para que nos ayuden a cualquier cosa que necesitemos. Abrir una caja. Sí, una bolsa de... Un tetravic. Tetravic. ¿Tetravic es una palabra también inglesa o...? No. No. Bueno, no usamos esa palabra. Bueno, pues aquí es tetravic. ¿Qué son? Son cajitas de... De... Exactamente, mía. Os la voy a enseñar. Os voy a enseñar lo que sería un tetravic. Por ejemplo, esto. Por ejemplo, esto, ¿no? Cogemos, levantamos la solapita y si no podemos con la mano, pues con la tijera. Vale. Son cosas que usamos... Tetravic. Tetravic. Sí. Vale. En inglés decimos cartón. Es un cartón de... ¿Cartón? Sí, un cartón de... Pues el cartón sería más bien español, tetravic, más bien inglés, ¿no? Sí. O sea, para que veáis que cada vez usamos palabras más inglesas. Y bueno, luego aquí pues tenemos los utensilios de madera. Si no queremos usar de metal, de madera. A Cintia Gordon le gusta muchísimo usar la madera. Y luego pues la sal y luego ya pues la placa. Vale, la placa se llama, ¿no? Y es una placa de inducción. Esa es una placa de inducción que significa... Bueno, yo exactamente no entiendo mucho de estas cosas, pero lleva por debajo unos sensores, ¿sabes? Que a mí me los explicaron una vez. Bueno, si alguien entiende lo que es inducción, que se unen para dar calor y no sé qué. Simplemente no se calienta la placa, sino la cacerola. La mía sí. La mía sí. Sí. Mi placa sí se calienta. Pero se calienta por la cacerola. Por el calor viene de la cacerola. Exacto, exacto. Entonces, claro, lógicamente esto no es como una placa de antes de gas. Sí. Que quemaba todo, no podías tocarlo y también quemaban las cacerolas. Sí. Tenías que cogerlas con trapos porque quemaban. Ajá. Esto es más curioso, es más limpio, es más rápido. Sí. Y es ya la novedad. Muy bien, muy bien. Y encima... Todavía, todavía por lo que no hay gente que le gustan las placas de gas. Sí. Y es verdad que aún se venden placas de gas y muy bonitas. Sí. Pero esto es más curioso. Ajá. Y arriba tenemos pues lo que sería la campana, campana extractora. Campana. Campana como campana ding ding ding. Como ding ding. Sí, como una campana. Campana extractora. Exactora. Lo de campana me imagino que será porque es una pieza que está colgada en la cocina. Y entonces, ¿qué hay siempre colgado? Ajá. Pues una campana. Entonces yo creo que la palabra campana viene por eso, porque está colgado, está colgada en la cocina. Y bueno, tiene aquí tres funciones, tres formas de aspirar, dependiendo de lo que tengamos aquí, Gordon, pues lo ponemos el uno, el dos, el tres. ¿Vale? Menos fuerza, más fuerza y más fuerza. Y entonces tiene, aspira por esta parte de por aquí y aspira por esta parte de por aquí abajo. Vale. ¿Sabes? Y luego son muy fáciles de limpiar. Ajá. Estas campanas son muy fáciles de limpiar. Se quita esa parte que se quita muy bien y te encuentras ya con el filtro y se quitan los filtros y son muy fáciles de limpiar. Ajá. O sea, la comodidad son muy caras, porque son muy caras estas campanas, pero a la vez te facilitan. ¿Son caras? Son muy caras. Sí, ya no me dijo eso. Son muy caras. Son muy caras. Era muy barata. No, no, son caras, son caras. Ya te lo digo yo que son caras. Yo he puesto una normalita y ya me costó mi dinero. Pero estas así son ya caras. Vale. Vamos a ir a campanas, moverlas. Muy bien. Y para terminar, las máquinas ahí en la esquina. Y para terminar, bueno, tenemos aquí lo que se dice la máquina de mi hija para guisar que de ella hace todo. Yo no la tengo. Yo soy la persona típica de cocinar en placa. Pero Cintia se ha acostumbrado a cocinar con el robot y hace muchísimas cosas. Muchas más cosas. Donde se llama robot, ¿no? Robot de cocina. Robot de cocina. Muchas más cosas que yo. Porque hace pasteles, hace, yo qué sé, cocina, hace pasta, hace cremas, hace de todo. Entonces, se ha acostumbrado a ella y la verdad que viene muy bien. Muy bien, muy bien. Y esto pues es para hacer masas. Para hacer masas, me imagino que sea para hacer masas de pizzas o cosas de estas, ¿sabes? Y es como tipo licuadora, ¿no? Tipo licuadora, ¿sabes? Yo todavía no me he acostumbrado a trabajar con cosas de estas. No. Pero algún día lo conseguiré. Ajá. Soy más de hacerlo a mano. Sí, sí, sí. Todavía no me he hecho a ello. Y bueno, pues esto es más o menos lo que... Y esa parte que sobresale, ¿cómo se llama? La isla se llama, bueno, está en forma de L, se llamaría isla. La isla, ah, vale. Pero para llamarse isla deberás de estar sola sin... Ah, sin conectarse con... Pero bueno, una pequeña, una pequeña isla, isla, península. 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 Bueno, pues aquí nos ponemos a hablar, a comer, a todo, todo lo hacemos aquí. Sí, es cierto. Todo lo hacemos aquí, aunque hay dos sillas, pero aquí nos juntamos cuatro o cinco personas y aquí tenemos nuestras charlas, nuestras charlas, nuestro café que hemos tomado hoy y la verdad que todos aquí hacemos, pues siempre una pequeña vida en la cocina, que aquí en España pasamos mucho tiempo en la cocina. Iba a ser mi última pregunta, Mercedes, ¿cuánto tiempo pasas en la cocina? ¿Qué porcentaje de tu vida se pasa en la vida, en la cocina? Pues yo te voy a decir una cosa, gordo, yo desde las dos que llego a mi casa hasta las doce más o menos que me acuesto, once y media, doce, sí que paso, no te voy a decir que la mitad de la tarde, pero por lo menos de dos a tres horas paso en la cocina a hacer la cena y preparar la comida para el día siguiente. Muy bien. Entonces, oye, si aquí pasamos una gran parte de tiempo en la cocina, el día que haces cosas en casa, hay días que vas a tomar algo fuera y lo tomas afuera, pero sí pasamos tiempo en casa. Vale. Yo cada vez menos, porque ya también me canso, cada vez menos, pero sí, pasamos mucho tiempo en la cocina. Pues Mercedes, muchísimas gracias por el tour de la cocina. Nada, a vosotros. Y esperamos verte otra vez en el futuro. Muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.